Mi gente, llegó la carillona al baile y está muy, 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 muy Si era que grande, grande, donde hay que hay mano y tortuga Yo soy el torto alcibiade, soy el gallo de Marusa Y de Alfonso tú lo sabes, no lo ignora Severina Lorenza que es mi comandre, se lo dijo en la cantina Que tanto tropeco la carillona, yo no tengo que ver con la nera ahora Que tanto tropeco la carillona, yo no tengo que ver con la nera ahora Porque me dice a la negra, mi suegra me sigue un juicio Me amenaza con culebras, maran, cuenco y beneficio Ay, suegra, no me amenaces, que a mí no me asustan brujas Maran, cuencio, no me caen, dios, hombre, mujer Y tú sabes que tanto tropeco la carillona, yo no tengo que ver con la nera ahora Que tanto tropeco la carillona, yo no tengo que ver con la nera ahora Culebras que a mí me piquen, se mueren con mi veneno Si el cigote me queda tigre, yo mismo me tengo miedo Por ahí dicen las mujeres, que en parlujo mi mostacho Para los hombres, yo soy un hombre, para las hembras, yo soy un macho Que tanto tropeco la carillona, yo no tengo que ver con la nera ahora Que tanto tropeco la carillona, yo no tengo que ver con la nera ahora Yo tropeco con Chirino, ma nuevo laico yo va tanta No respeto a gallo fino, soy el diablo con la pata Soy el gallo de Maruta, para mí son las gallinas Ningún pollito me asusta, yo canto en cualquier esquina Que tanto tropeco la cariñona, yo no tengo que ver con la nera jona Que tanto tropeco la cariñona, yo no tengo que ver con la nera jona Como dice Italo Verdugo, el que tiene miedo, que se compre un perro Un perro que diga, au, au, y muerda ¡Vamos!